qué tal chicos y chicas keepers a la verdad estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos el día de hoy como dice en el título nos vamos a comprar el nuevo pack de inicio y vamos a estar sorteando un pack a la gente que ocupa mi código que éste se va a sortear en unos días cuando vuelvo a hacer directo no podía ser directo estuvo muy ocupado y pronto vamos a estar sorteando esto y el pase de batalla si es que 50 personas me apoyan con el código de creador y que eso estaré diciendo por instagram las personas que tengan este pack o el pase pueden escoger algo de la tienda pavos o el dinero del premio todo se hace en directo vale así que la gente que me apoye con el código de creador mandarme una foto por instagram o por cualquier red social que la tienen en la descripción y también si compran algo con mi código mandar un videito vale la gente que me habla por instagram y quiera comprar este pack que están viendo ahí al lado me puede mandar un mensaje por cualquier red social facebook instagram twitter todas las redes sociales el que lo quiera comprar este pack porque mucha gente ya me ha hablado pero dice que el precio está muy car que no sé qué bueno ese es el precio que tengo en estos momentos vale no sé si se podrá bajar en unos días más así que la gente que quiera comprar este baile o este gesto hablarme por instagram por ahí se estará subiendo la historia en instagram de cuánta gente me apoya con el código y para participar sólo mandarme una foto que me están apoyando con el código de creador y si compran cosas con mi código y mandarme un videito van a tener muchas más opciones de ganar porque lo voy a poner 1 2 o hasta 3 veces en el día del sorteo vale este en estos días en esta semana en este mes vamos a estar sorteando este pack de inicio este pack el nuevo pack entre todos los que usen el código vale así que ahora pim pam racataca así que es súper fácil y participar usar el código de creador nicolás gamers todo mayúscula y ya podrán participar de este sorteo vale ahí está realizamos la compra el paro gracias así que ya lo tenemos comprado chicos así que que todos los que quieran participar usar mi código creador me mandó una fotito y ya con eso los pongo una sola vez en el sorteo si hacen alguna compra o más de alguna compra o me regalan algo en los directos los voy a poner dos o hasta tres veces el día del sorteo así que estar pendientes en los directos chicos y hablarme a mis redes sociales si quieren comprar el gesto del baile ese que está muy bueno y eso chicos gracias por ver este vídeo los vamos a poner el pack que es este está buena me encanta el color rojo me encanta y el baile si es que lo quieren comprar en mi instagram 100% legal así que eso chicos una f para todos ustedes ahí está f así que eso chicos y chicas hipers a la vena nos vemos en un próximo directo o video e o sea perdón twitch facebook y youtube así que sigan en todas mis redes sociales también estamos en tiktok por ahora en la descripción tienen todos así que eso chicos y chicas hipers a la vena nos vemos en un próximo directo o vídeo chau chau se cuidan 1, 2, 3